saludos amigas y amigos muchas gracias de nuevo yo soy iam carlos soy un streamer youtuber creador de contenido para sansella awakening y hoy estamos aquí para responder el desafío bruto que básicamente fue un desafío que la rilandia le hizo androly y luego androly me lo hizo a mí y yo lo voy a hacer en modo soberbio que quiero decir como soberbio significa que no voy a utilizar a saga ilegal no voy a no voy a utilizar ningún tipo de combo así que no voy a utilizar a pandora comandante y no voy a utilizar a canon marino o sea no voy a usar ningún tipo de combo y la idea de este desafío es la manera más brutal de derrotar al enemigo ya sea ronda 1 o ronda 2 en este caso prácticamente es ronda 2 pero la manera en que ha sido derrotado el enemigo se rindió al final de la ronda 1 y yo creo que fue una manera bastante brutal bastante soberbia y por eso se las mando ustedes y además de que uso personajes que que no utilizan ustedes en su reto entonces por eso es el modo soberbio acá de iam carlos bueno sin más que decir vamos a verlos y vamos a reaccionar a lo que sucede no vamos a poner el sonido del juego y vamos a ver esta repetición específicamente la voy a poner a 2x en lo que me dé chance y bueno este este modo soberbio acá utiliza mi versión de galón ilegal ichi el pollo y ponerla aquí a 2 el hashum y poseidor aquí acelero al pollo de una vez le pego a artemisa la idea aquí de pegarle a artemisa que si la mato con el pollo no me lo va a dormir ya que el pollo es inmune a los controles aquí le pego unos básicos para guardar y dije casi la matamos de un solo golpe ese pollo no está en el mixer si estuviera en el mixer la hubiera matado inmediatamente pero bueno lamentablemente no le esconde aquí yo creo que él pensaba que con la curación iba a poder salir de ese problema yo escondo a long simplemente por si acaso para que no me lo marque con tanatos ahí muere artemisa va uno muerto en el primer turno voy a darle doble turno a long o ya le di no le da doble turno a long aquí sigue pegando ese pollo y aquí voy a pegar ya le había dado el doble turno a long aquí se va a ir tanatos de una sola vez le va a pegar a cano en el pollo segundo golpe asesino vamos a matar directamente a mí lo divino y con un básico matamos a shiru solo le queda a long con medio menos de media vida debido al golpe del pollo así que hubiera sido eliminado en mi primer en mi primer turno de la segunda ronda entonces bueno ahí está la idea es tener a a ichi acelerar al pollo para asegurar matar a 1 o 2 el poseidón simplemente está para crear un doble turno con la invocación y luego si queda ahí o alguien también lo puede rematar obvio canon para la energía así un para el doble turno estamos asegurando que por lo menos vamos a matar a 2 con a long y con el pollo bueno se pueden matar unos dos personajes más y como vieron dejar dejar al enemigo con un solo personaje y ya ahí él puede decidir si quiere seguir este combate o si el modo soberbio ha sido lo suficientemente bruto y pla para destruirlo y bueno eso es todo lo que tenemos hoy algo rapidito para responder ese ese reto que me hizo androli y que primero vino de largo así que bueno espero que lo hayan disfrutado y bueno a ver quién más se atreve a de los youtubers que hay por y hacer algo que supere a los ejemplos que hay por ahora bueno muchas gracias que tengan un muy buen día denle like compartan y hasta luego